En una balsa de moriche me tiré al capanaparo Solo por venirte a ver, como te digo mi cielo, pela pa' afuera mujer, negra merced de surtado Solo por venirte a ver, como te digo mi cielo, pela pa' afuera mujer, negra no se me encapliche Cuando canta el tarotaro, eso es signo vida mía, que estoy de ti enamorado Negra no se me encapliche cuando canta el tarotaro, eso es signo vida mía, que estoy de ti enamorado Que estoy de ti enamorado, eso es signo vida mía, mira mis ojos y verás como brillan de alegría Que estoy de ti enamorado, eso es signo vida mía, mira mis ojos y verás como brillan de alegría Veinte leguas de camino por el llano yo he cruzado Solo por venirte a ver, negra merced de surtado Veinte leguas de camino por el llano yo he cruzado Solo por venirte a ver, negra merced de surtado Negra merced de surtado Solo por venirte a ver, ayer me dijiste que hoy Y hoy me dijiste que ayer Negra merced de surtado Solo por venirte a ver, ayer me dijiste que hoy Y hoy me dijiste que ayer Ayer te mandé a decir Con las espumas del caño Que no te vayas ahí Porque yo nunca te engaño Ayer te mandé a decir Con las espumas del caño Que no te vayas ahí Porque yo nunca te engaño Porque yo nunca te engaño Negra no se vaya ahí, porque si tú te me vas, que Dios me ayude a morir Con las espumas del caño, negra no se vaya ahí, porque si tú te me vas, que Dios me ayude a morir Por ti negra de mi vida, tengo la cabeza loca, déjame calmar mi sed en la fuente de tu boca Por ti negra de mi vida, tengo la cabeza loca, déjame calmar mi sed en la fuente de tu boca En la fuente de tu boca, déjame calmar mi sed, pa' que sepa todo el llano que de ti me enamoré En la fuente de tu boca, déjame calmar mi sed, pa' que sepa todo el llano que de ti me enamoré Negra, ¿qué me vas a dar? Esta noche al acostarme, yo no te pido más na', pero algo tienes que darme Negra, ¿qué me vas a dar? Esta noche al acostarme, yo no te pido más na', pero algo tienes que darme Pero algo tienes que darme, yo no te pido más na', así vaya arrodillado, de los rosas a la trinidad Pero algo tienes que darme, yo no te pido más na', así vaya arrodillado, de los rosas a la trinidad No te pido más na', así vaya arrodillado, de los rosas a la trinidad No te pido más na', así vaya arrodillado, de los rosas a la trinidad